Muy buenas gente, os dejo por aquí una nueva intervención en el gallo que no cesa de Radio Nacional. En esta ocasión vamos a repasar todas las polémicas que hay alrededor de la lactosa, si es peligroso eliminarla o no de la dieta, si sus productos se digieren mejor, si los yogures tienen o no lactosa o simplemente se lo han inventado como reclamo comercial. Recuerdo que todo este mundo, el de las polémicas con los lácteos, lo tenéis ampliado en el capítulo 9 de mi quinto libro, ¿qué pasa con la nutrición? Disfrutad el programa. 5 y 41, 4 y 41 en Canarias y puestos como estamos a ofrecerles el abanico más amplio de contenidos, vamos ya con la nutrición como argumento. Para evitar que durante la mañana nos sobrevenga el decaimiento, qué mejor que un buen desayuno, como decía Guillermo, pero en este caso bueno, de calidad, que incluya por ejemplo un café con leche y es ahí donde pinchamos en hueso porque las penas se van llantando. De hoy esta edición va precisamente sobre la leche y en concreto sobre la lactosa. Aitor Sánchez, nutricionista y divulgador. ¿Qué tal Aitor? Muy buenos días. Buenos días Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal. Oye, por cierto, hace unos días un oyente nos planteó una cuestión sobre el uso de la sal, así que si te parece, pues dentro de poquito o la semana que viene lo traemos aquí a colación porque por ejemplo decía un oyente a través de Instagram, dice ¿qué pasa con la sal? Si es malo añadirla a la comida y si hay alguna cantidad límite que podamos establecer para saber cuándo la añadimos en exceso. Si te parece Aitor, tomamos nota de ello y la semana que viene hablamos de esta cuestión de la sal, pero vamos a abordar lo que nos ocupa en esta mañana que es la lactosa, ¿verdad? Eso es, la sal la notamos, no se la vamos a echar al café con leche y como ya habíamos tratado en el gallo este especial dudas con los lácteos, es cierto que algunos oyentes me han preguntado por redes sociales alrededor de la lactosa. Le vamos a dedicar un programa especial para aclarar todas las dudas que hay alrededor de este mundo, el mundo sin lactosa. Vale, empecemos por tanto conociéndola un poquito más. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar que encontramos en la leche y se trata de un disacárido, es decir, de dos azúcares simples que están juntos, la glucosa y la galactosa. A nivel nutricional, pues no tiene ninguna implicación relevante, dado que la lactosa no es ningún nutriente esencial, tampoco tiene un interés importante en nuestra alimentación. La relevancia viene a nivel digestivo, porque es un azúcar que para ser digerido necesita la presencia de una enzima y si no la tenemos funcionando adecuadamente, podemos tener problemas digestivos. Esa enzima además tiene un nombre muy parecido, se llama lactasa, ¿verdad? Así es, es que las enzimas que digieren nutrientes suelen tener estos nombres, por ejemplo, la que digiere lípidos, lipasa, la que digiere almidones, amilasa y en este caso pues la que digiere lactosa se llama lactasa. Y esta enzima es segregada por nuestro cuerpo en niveles suficientes, sobre todo en nuestra etapa en la que somos lactantes, pero de ahí en adelante pues dejamos de segregarla de una forma tan eficiente. Esa producción de lactasa también es muy dependiente de la etnia, lo cual explica que en ciertos países del mundo pues se consuma leche sin muchos problemas digestivos, como en el centro y en el norte de Europa, pero hay otros lugares donde el consumo de lácteos es prácticamente residual como el sudeste asiático. Por cierto, Aitor, ¿hay muchas personas intolerantes a la lactosa neta, neta? Bueno, de hecho, esto es sorprendente, la gran mayoría, millones de personas en el mundo no consumen lácteos o por cultura, por salud o por tradición, pero es que la prevalencia de intolerancia parcial a la lactosa ahora mismo está entre el 57 y el 74% de la población mundial, una pasada. Desde luego que sí. Una de las cosas que parece que suceden es que cuando nos hacemos mayores nos sienta peor la leche, pero ¿es esto cierto o no? Sí, conforme cumplimos años, nuestro sistema digestivo va perdiendo progresivamente tolerancia a este nutriente, a la lactosa, y por eso nos sienta peor la leche. Eso sí, el mantener el consumo de leche, si actualmente ya nos sienta bien, pues puede retrasar ese momento en el que ya nos convertiremos con mucha probabilidad en el futuro en intolerantes parciales a la lactosa. En directo, Alberto, el reportero. A mi madre antes la leche no le sentaba bien. ¿Y qué pasaría entonces si dejamos de tomar leche y no somos intolerantes a la lactosa? Lo que se producirá es una aceleración de este proceso y empezará a sentarnos peor la lactosa antes de tiempo, porque ya comenzaremos esa deshabituación por parte de nuestro intestino, que es el responsable de sintetizar la enzima. Esto es una ventaja un poco parcial, no es ni mucho menos una recomendación de salud pública, la de mantener el consumo de leche para que así la lactosa te siente bien durante más años. No hace falta decirlo y por eso está descartado, pero simplemente que sepamos que tomar pequeñas cantidades puede ir retrasando ese momento en el que ya nos siente del todo mal. Cuando ya sabemos que nos sienta mal, Aitor, que tenemos la intolerancia ya diagnosticada, ¿qué deberíamos hacer? Pues básicamente evitar la lactosa. Así de simple, pero hay varias opciones. Uno, si somos personas que suelen tomar leche y quieren mantener ese consumo, pues podemos cambiarlo directamente a la de sin lactosa. Segundo, también podemos tomar leche, sobre todo si ese hábito por comodidad y tradición, nos podemos cambiar a las bebidas vegetales. Y por último, pues no necesariamente hay que buscar una alternativa directa a la leche, podemos simplemente a lo largo del día tomar otras fuentes de calcio como legumbres, frutos secos o verduras de hoja verde. ¿Y nos podrías poner un ejemplo, Aitor, de día alto en calcio sin haber tomado leche? Claro, así vemos que no es tan complicado y además estamos en un momento en el que la gente consume menos leche y no estamos hablando ya de esa época antigua de sustituir dos o tres vasos al día. En este caso, nos iríamos, por ejemplo, a una media mañana que tenga un puñado de almendras, a una ración de legumbres como los garbanzos o las alubias a la hora de comer y ya todo esto sin irme a alimentos exóticos, porque si ya te vas a hacerte una sopa con tofu o una tostada con tahini, el aporte de calcio ya sería una pasada. Y Aitor, ¿cómo fabrican la leche sin lactosa? A ver, ¿le quitan el azúcar? ¿Cómo va esto? Esto es muy curioso, porque en realidad la leche sin lactosa no es técnicamente leche sin lactosa, dado que no le han sustraído el azúcar. Si quisiéramos ser fieles a la realidad, deberíamos llamarlo leche con lactasa, la enzima que decíamos. Lo que hacemos en la fabricación es añadir la enzima a la leche y entonces se digiere la lactosa en el propio Tetrabric. De hecho, como resultado final, se liberan esos dos azúcares que os contaba y hay más cantidad de azúcar en suspensión dentro de la leche. Esto explica por qué a muchas personas la leche sin lactosa les está más dulce. Y es cierto que esos azúcares resultantes estimulan más nuestro paladar y puede dar la sensación de que está más rica y más dulce. Ya, claro, yo soy uno de ellos al que le parece que está más dulce. Pero no tendría más azúcar que la leche convencional, ¿no? No, no tiene más azúcar. Es exactamente el mismo, solo que en lugar de digerirlo en tu intestino, pues lo has digerido de antemano en el Tetrabric. Claro. Y por último, Aitor, ¿qué hacemos con los yogures o los quesos sin lactosa? ¿Hacen falta? Pues depende. En el resto de productos lácteos hay que tener en cuenta que cuando procesamos y maduramos ese contenido de lactosa ya va bajando. Cuanto más se madure un queso, menos lactosa tiene, porque ahí cuando se envejece va disminuyendo progresivamente. Y cuanto más fresco sea un queso, ¿no? Un tipo Burgos, un tipo fresco, tendrá mucha más lactosa. ¿Qué pasa con los yogures? Que ya su contenido de lactosa es muy bajo por sí mismo. Y esto se debe a que los microorganismos que van creciendo en el yogur se alimentan de la lactosa. Así que, esto hay que decirlo y es un poco chocante, los yogures ya de por sí apenas, apenas, apenas tienen nada de lactosa. Vale, bueno, pues ahí queda. Aitor Sánchez, mil gracias. Un abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos. Viajetal, el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción. Y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición? Que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto, con las low carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras, pero sobre todo para que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.